Hola chicos soy Wes Inmortal y hoy vamos a mostrar un pequeño vídeo, más que mostrar vamos a comentar qué ha pasado con Anime Fighter Simulator AFS, todos conocidos el juego de Suley de Bronzebears y Darybed, ese juego que jugamos todos mucho tiempo. Hay novedades y hay novedades respecto a lo que yo he comentado en mis vídeos sobre todo lo que dijo The Boss cuando pronunció, dijo sobre las nuevas actualizaciones que iba a tener el juego. Yo comenté ahí en el vídeo que todo dependía de la venta de Darybed porque claramente Bronzebears había vendido su parte a The Boss y faltaba la parte de Darybed. Si Darybed no vendía la parte del juego era muy difícil que se actualizara obviamente y yo dije que iba a ser muy muy difícil porque si Darybed estaba desarrollando otro juego y vendía su parte iba a tener competencia directa. Bueno, qué pasó? El 5 de julio, hoy día estamos haciendo ayer, Darybed en el disco oficial de Anime Champions Simulator, que es el nuevo juego que está que estoy mostrando aquí a continuación, estoy mostrando extracto de vídeos, tiró un anuncio. ¿Por qué esto? Porque AFS The Boss ha tirado muchos spoilers, snicks del juego, de la actualización, cómo está quedando todo, pero obviamente mencionaba que solamente todo esto dependía de las conversaciones con Darybed que iba por buen camino, pero aún Darybed no vendía su parte. Darybed se pronunció al respecto de esto y dijo lo siguiente. Fue un comunicado bastante largo y con esto van a quedar claros de lo que lo que se viene del futuro de AFS. Es más o menos lo que yo comenté. Lo voy a leer y después vamos a hacer una pequeña conclusión, un comentario. Bueno, Darybed menciona lo siguiente. Dice, quería hablar un poco sobre la situación de AFS, Anime Fighter Simulator. Como todos saben, el año pasado, Ron Spins detuvo las actualizaciones de AFS y cortó el acceso del equipo al juego. Eso fue muy duro para mí porque AFS era mi orgullo y alegría y todavía tenía un montón de actualizaciones que quería hacer para el juego. Recibimos muchas ofertas de gente interesada en comprar el juego, pero Ron Spins las rechazó todas. O sea, Ron Spins no quiso vender el juego cuando se pelearon con Darybed. No se os entiende para dónde va la idea. Bueno, sigue el comunicado. Dice, así que decidí seguir adelante y centrar mi tiempo y mi esfuerzo en crear un juego totalmente nuevo que nos entusiasmara a todos. Un simulador diseñado desde cero, repleto de efectos visuales increíbles y nuevas características de juego que les encantará. Ese juego es Anime Champions y creo que es mi mejor juego hasta la fecha. Pero entonces recibí un Discord. ¡Eh! He comprado AFS. Sorpresa, Ron Spins había vendido su parte del juego de AFS sin avisarle a nadie. Hubo algunas complicaciones, pero al final Brandon, de Boss, ahora es dueño de la parte de Bronze del juego. Pero yo sigo siendo dueño de la otra mitad de AFS, así que tuve que pensar qué iba a hacer. No podía detener el desarrollo de ACS para volver y actualizar AFS. Tengo un gran equipo que ha pasado cientos de horas trabajando en Anime Champions y su sustento depende del juego. No sería correcto por mi parte abandonarlos justo cuando estamos terminando. Pero tampoco tengo intención de dejar que AFS se quede en la cuneta y desaparezca. Eso no sería justo ni para la comunidad ni para el juego, en el que tanto hemos trabajado. Uff, esto viene pero mucho, mucho, muy largo. Así que Brandon y yo estamos trabajando en un acuerdo con que les permitirá reanudar las actualizaciones de AFS. Brandon y yo estamos en buenos términos y me alegro de que esté entusiasmado por trabajar en AFS. Pero se ha precipitado un poco al hacer promesas y publicar adelantos sobre AFS, antes de que todo estuviera resuelto. No es que le esté impidiendo actualizar, pero tenemos que cerrar el trato antes de que eso ocurra. Y esas cosas llevan su tiempo. Estoy muy orgulloso de AFS y Anime Champions y estoy deseando que puedan jugar a ambos juegos. Bueno, esas fueron las declaraciones de Darivet y obviamente está asentido, porque obviamente no le gustó mucho la idea. Uno, primero no le gustó que Bronspeace fuera muy desigual, porque al principio Bronspeace no quiso vender la parte. Darivet le ofreció comprar la parte, Bronspeace no quiso. También ofrecieron ofertas, tampoco quiso, Bronspeace se cerró. Y ahora Darivet se encuentra con la sorpresa que Bronspeace vendió su parte. Entonces imagínense cómo se sentirían ustedes si eso pasa. Y bueno, y lo otro que le llamó por la sorpresa, que empezaron a prometer cosas y ellos todavía están en conversaciones de comprar la parte de Darivet. Y eso no le gustó. Por tanto, yo creo que Darivet, si es que vende su parte, va a ser, yo personalmente pienso que va a ser después de que Anime Champions salga. Yo pienso. Esperemos que eso no ocurra. Ojalá están prometidas para este mes. De julio las nuevas actualizaciones de AFS se ven difíciles. Por eso yo también, aunque activé servidor y estaba jugando un poquito, no estoy jugando mucho, porque obviamente todo depende de este acuerdo. Ok chicos, es un video cortito, solamente era sobre el comunicado de Darivet. Y bueno, ahí vamos a estar avisando sobre nuevas noticias del juego y cualquier otra cosa que surja sobre Anime Fighter Simulator y sobre Anime Champions Simulator. Ok chicos, soy Wes Inmortal y nos vemos en el próximo video. Chao.